Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal donde aprendemos a cuidar nuestra piel. Yo soy Yuli y esto es Yuli López Skincare. Yo soy cosmetóloga y enfermera. Hoy vamos a seguir nuestro tercer paso de nuestra serie de la rutina facial. Ya aprendimos a limpiar nuestra piel, ya hablamos sobre cómo tratarla y hoy vamos a hablar de un tema un poco olvidado pero fundamental para el cuidado de nuestra piel, la hidratación. La hidratación es fundamental para tener una piel saludable, una piel flexible y suave. Incluso las pieles mixtas a grasas necesitan una correcta hidratación. Al tener una buena hidratación en nuestra piel vamos a tener la capa protectora intacta, es decir que vamos a tener una piel más resistente. Segundo, vamos a tener una textura más suave y menos reseca. Tercero, nos va a ayudar a la textura de la piel que esté más suave y menos áspera. Y por último, nos ayuda a evitar algunas líneas de expresión y arrugas de nuestra piel. Antes de empezar a hablar sobre ingredientes, tips y algunos productos recomendados, quiero hablarles de las capas de nuestra piel para que entendamos correctamente la hidratación y por qué es fundamental en nuestra piel. Resulta que, con esta imagen me voy a ayudar, tenemos tres capas importantes de nuestra piel. La epidermis, que es la capa más expuesta, la que nuestros ojos pueden ver. La capa intermedia es la dermis y por último, la hipodermis. La hipodermis es la capa más profunda donde hay tejido graso y tejido conectivo. Como tal, ahí no nos vamos a adentrar, no necesitamos saber mucho de ahí en la hidratación. La segunda, la dermis, sí hay algo muy importante. Aquí hay unas terminaciones nerviosas, hay unas glándulas sudoripas y las que producen el sebo en nuestra piel. Y por último, algo muy importante, las fibras del colágeno y la elastina. Creo que estas son muy conocidas, creo que a ti ya las has escuchado. Y como tal, estas dos fibras ayudan a que nuestra piel esté flexible y esté firme. Le dan esa estabilidad y esa firmeza a nuestra piel. Aquí la hidratación sí es importante, ¿por qué? Resulta que nuestras cremas no penetran hasta acá. O sea, no podemos llegar hasta algo tan profundo en nuestra piel. Hablando obviamente de un tamaño muy reducido porque nuestra piel no es que tenga una capa muy gruesa. La dermis, como tal, esta capa intermedia, necesita, no necesita agua como tal, sino que necesita ingredientes como el ácido hialurónico y vitamina C o biostimuladores de colágeno, pero en procedimientos invasivos. Es decir, nuestras cremitas no iban a llegar hasta esta profundidad de nuestra piel. Entonces, como tal, aquí ya vamos a estar acompañados de dermatólogos, de médicos profesionales, que como tal son procedimientos invasivos, donde rompemos con jeringa la piel como tal para que haya una regeneración y una estimulación del colágeno y de la elastina. Entonces, es por esto que necesitamos estos estimuladores de colágeno y como tal el ácido hialurónico que se inyecta en los labios y en la piel como para dar un boost de hidratación y de firmeza. Y ahora nos vamos a la capa más externa, que es la epidermis, que es la que nuestros ojos pueden ver. A su vez, la epidermis está constituida de varias capas. Aquí me voy a ayudar de una imagen para que también lo puedan ver mejor. Un ingrediente fundamental de estos componentes de la piel, de la epidermis, son los queratinositos, que producen una proteína que es la queratina, que le da esa firmeza y estabilidad a nuestra piel. Por ejemplo, en las uñas está mucho más fuerte y por eso la uña es durita, pero en nuestra piel no es tan dura como, por ejemplo, las uñas ni el cabello. Entonces, estos queratinositos, como les decía, aquí hay varias subcapas dentro de la epidermis. Entonces, en la última capa de la epidermis están formados los queratinositos, que son esas células vivas que como tal producen queratina. Y a medida de que ellas van subiendo, porque nosotros vamos escamando, es decir, esa piel muerta se va yendo, aunque nuestros ojos a de simple vista no la vean. Entonces, a medida que esos queratinositos van subiendo de capa hasta la última capa de la epidermis, que se llama extractocorneo, van muriendo. Es decir, que va perdiendo su núcleo y por esto se pone fea y como tal, pues sí, feita, por decirlo así. Esta última capa tiene una función muy fundamental en nuestra piel y tú me dices, bueno, ¿y para qué toda esta explicación? Para decirte cuál es la función de ese extractocorneo, que como tal tiene una función importantísima de proteger nuestra piel. Entonces, entendiendo que estos queratinositos van muriendo a medida de que van subiendo de capa, ya cambian el nombre y se llaman corneositos, mal llamados células muertas. Entonces, como esta célula ya está muerta, está opaca, está fea, está arrugada, está sin vida, lo importante es que nosotros tengamos ingredientes hidratantes que ayuden a que esa capa feita, que ya se va a ir muriendo y que ya va a ir saliendo de mi piel, por decirlo así, porque uno va mudando la piel, hay que darle ingredientes hidratantes para que ella esté fortalecida, para que haya elasticidad, para que haya firmeza en esa última capa, que como tal entendemos que está ya viejita y oxidada, por decirlo así. Esa es la función que nos ayuda como tal a crear una capa protectora. Aparte de los queratinositos, también tenemos lípidos en nuestra piel y también hay otros ingredientes como el ácido láctico, la urea y ceramidas. Es decir, te los pongo en este ejemplo. Los queratinositos son como el ladrillo de nuestra piel y la matriz de lípidos son como el cemento. Entonces juntos van a formar una barrera que va a crear como tal que nada externo entre a nuestra piel que sea malo para ella ni que perdamos el agua, es decir, que no haya una pérdida de agua transepidérmica, es decir, que no pase esta barrera. Entonces tenemos la función de que nos protege, también tenemos otra función que junto a los lípidos y junto a los queratinositos ya muertos que van muriendo en este proceso, forman esta barrera y hace que no haya una pérdida de agua. Y también, aparte de estas dos funciones, está que la piel esté suave, flexible y elástica. Y es por esta razón que tenemos que tener ingredientes importantes e hidratantes que nos ayuden a mantener esa hidratación, crear la barrera y que no entre ni salga nada que no deba. Y hay un paso muy importante que también quiero tocar y es que muchas veces confundimos hidratar con humectar. Hay ingredientes que tienen las dos funciones como tal, pero les voy a explicar qué significa cada uno. Hidratar es aportar agua a nuestra piel. Humectar es atraer y mantener esa agua en nuestra piel. Entonces ahora, sabiendo esta diferencia, vamos a empezar a hablar de los ingredientes activos que son muy beneficiosos para hidratar nuestra piel. Vamos a empezar con el primero que es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico creo que es una molécula muy conocida en todo el mundo, más que todo conocida porque da volumen, pero aparte también de ser un inyectable o de hidratar más profunda nuestra piel, el ácido hialurónico es un excelente ingrediente que se utiliza en cosméticos, en dermocosméticos y en medicamentos. Existen varios pesos. El peso más pequeño es el que va a penetrar más profundo y el peso más grande, es decir, la molécula más gordita, va a estar más superficial en nuestra piel. Y necesitamos ambos, el peso molecular alto y el peso molecular bajo. ¿Por qué? Para hidratar a profundidad nuestra piel, que obviamente no llegamos hasta una dermis como la capa mitad de la piel, sino obviamente hasta capas un poquito más adentro de la epidermis. Entonces, como tal, el ácido hialurónico es un ingrediente espectacular para todos los tipos de piel. Es una molécula que es capaz de sostener mil veces su peso en agua, es decir, que atrae y llena, es decir, que venga para acá todo el agua y la atrae de diferentes capas para hidratar esa capa córnea. Otro ingrediente para hidratar la piel es el aloe vera. El aloe vera también tiene una función de atraer el agua, aparte que también nos ayuda a calmar la piel. Es ideal para todos los tipos de pieles. Otro ingrediente es la vitamina B5, más llamada pantenol. El pantenol es un ingrediente que ayuda a fortalecer esa barrera cutánea, la barrera epidérmica que les decía, para no dejar salir ni entrar ni perder el agua de nuestra piel. Esta barrera es fortalecida por el pantenol y también ayuda a calmar nuestra piel. La glicerina es un activo que está presente en muchos productos para nuestra piel. Es un ingrediente que ayuda a mantener el agua y a ayudar a como atraerla también. Nos ayuda a mantener esa capa hidrolipílica más fortalecida. Otro ingrediente que nos ayuda mucho es la urea. La urea en porcentajes bajos es hidratante. Es en porcentajes después del 10% aproximadamente. Ya cumple la función de un exfoliante que también va a ayudar mucho a nuestra piel a regenerarla y a que esté más hidratadita. Ayuda a tener una capa protectora, a fortalecer esa barrera hidrolipílica para que nuestra piel esté mucho más protegida. Las ceramidas es otro ingrediente que incluso nuestra piel lo produce. Hay una cantidad de ceramidas, pero su función principal es mantener la barrera protectora. Nos ayuda a hidratar y a mantener el agua también. Otro ingrediente que también es excelente es el escualeno y sus derivados. Escualeno, escualane, unos son derivados, otros como más principales. Este ingrediente también es un antioxidante y ayuda a rellenar los espacios entre celulares, es decir, que ayuda a aportar y unificar la piel para que esté más suave y mucho más flexible. Y por último tenemos la niacinamida, aunque créanme que hay una cantidad infinita de ingredientes hidratantes, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Estos son los más importantes. La niacinamida también cumple una función de calmar la piel. Es antioxidante, nos ayuda a controlar el sebo de la piel y nuestra función más importante en cuanto a hidratar es que ayuda a fortalecer la barrera cutánea de nuestra piel. Ahora vamos a hablar de cómo hidratar tu piel según tu biotipo. Hay muchos biotipos, hay muchas configuraciones de piel entre mixta, seca, grosor, si está pigmentada, si está acnéica. Pero vamos a hablar, las voy a agrupar para que sea más fácil de entender. Vamos a referirnos a las pieles secas y extra secas. También vamos a referirnos a las pieles mixtas a grasas que son con tendencia a acné y producen granitos y producen más sebo en la piel. Y las pieles sensibles, los voy a dividir en estas tres. Para las pieles secas necesitamos ingredientes que sean demasiado nutritivos, demasiada textura oleosa, es decir, que haga una capa oclusiva y que nos aporte esa agüita y esa humectación que necesita nuestra piel. Entonces, texturas pesadas, aceites van a ser ideal para este tipo de piel. Para las pieles mixtas a grasas necesitamos texturas que sean mucho más en gel y mucho más ligeras. Es decir, pieles que tengan acné necesitamos una cremita, una loción hidratante que sea muy suave. Que si tenga una buena concentración de hidratación, que no vayan a ser comedogénica, es decir, que no vayan a brotar nuestra piel. Entonces tú, si tienes piel mixta a grasa con tendencia a acné, busca texturas muy en gel, muy en loción, muy en emulsión que no te vayan a caer pesada para así evitar algún granito en tu piel. Y por último, para las pieles sensibles tenemos algo muy importante y es evitar las fragancias. Ya hay a consideración porque la piel sensible también puede ser tirando a mixta o tirando a seca. Entonces ya ahí tú puedes escoger lo que más te guste, pero muy importante que no tenga fragancia, es decir, que el producto entre menos huela, mejor. Cuando tengo asesorías y hablo con la gente, yo tengo un archivo donde les hago muchas preguntas de sus hábitos y medicina pues como tal, entrando a analizar los hábitos de la piel. Resulta que yo pregunto sobre la hidratación, yo les pregunto si toman agua y la gente, no, yo tomo mucha agüita y mi piel está muy hidratada. Y a veces me da risa porque esto no es así. Resulta que tomar agua no va a hacer que hidrate nuestra piel. Resulta que nuestro cuerpo es perfecto, es una máquina perfectamente diseñada y como tal, el agua que tomamos, que ingerimos, no va directamente al órgano más grande que es la piel. Va primero a órganos fundamentales como es el cerebro, como es el corazón, el hígado, los riñones. Y por último, si tomamos la cantidad suficiente de agua que nuestro cuerpo necesita, sí va a nuestra piel. Pero es el último órgano que se hidrata porque realmente no es lo que más necesita. Lo que más necesita son los órganos importantes. Entonces tomar agua no va a hacer que tu piel esté más hidratada. Otros tips adicionales que les quiero dar es, recuerden que su piel, su rostro inicia acá y termina aquí en el escote. Es por esto que lo mismo la cremita hidratante, los tratamientos y la limpieza también debe hacerse en toda esta zona. Entonces recuerda muy bien el cuello y el escote porque son los lugares donde aparecen los primeros signos de envejecimiento. Otro tip muy importante es tratar de evitar el agua tan caliente porque esto puede hacer que la capa protectora se desestabilice y empieces a perder agua. Entonces es muy importante que tengas el agua templada o al clima. También es importante si pronto tu semana es muy ocupada, un fin de semana, un domingo, un día festivo que tengas como tal más tiempo para ti, puedas hacerte una mascarilla. Ahorita las mascarillas coreanas están muy en su furor porque mascarillas de arroz, mascarillas de centella asiática o de baba de caracol van a aportar mucha hidratación a tu piel. Y por último recuerda que el ácido hialurónico es un ingrediente excelente. Tú lo puedes tener desde el jabón, el tratamiento, crema hidratante y protector solar que esté en todos estos pasos va a ser ideal ya que la piel nunca se cansa del ácido hialurónico. Y el orden que se necesita para aplicar la hidratación en el día y en la noche hay que hacerlo dos veces al día. Si tú tienes una piel muy seca y lo puedes hacer, es decir que no te maquillas y no tienes que lavar toda tu cara para retirar, puedes volver a hidratar y volver a aplicar el protector solar. Entonces por ejemplo, primero tenemos el paso de la limpieza que es fundamental para tener la piel limpia. Luego seguimos con el tratamiento que va a depender mucho de tu necesidad, puede ser una niacinamida, un ácido hialurónico o algo más fuerte como un retinol o ácidos exfoliantes para controlar el acné. Tercero, seguimos con la crema hidratante que ya va a ser de tu preferencia como a ti te guste, ya tú mira si tiene olor o fragancia como tal, recuerda que para las pieles sensibles hay que evitarlos porque puede generar un desequilibrio en tu piel y puede afectarla. Y por último tenemos el protector solar y lo mismo en la noche sin el protector solar, primero limpias tu piel, luego haces el tratamiento, luego la crema hidratante y por último si tú quieres finalizar puedes aplicar un aceite facial, depende mucho de tu tipo de piel o una mascarilla hidratante. Hay unas mascarillas de arroz que ya se las mencioné anteriormente, coreanas, que como tal el arroz también ayuda a blanquear nuestra piel a que sea más iluminadora, iluminada, perdón, para que esté más iluminada. Entonces como tal después del paso de la hidratación puedes aplicar esa mascarilla para dejarla como tal en la noche. Vamos a continuar con unas series de preguntas para tener esta conversación un poquito más agradable y muchas veces les quedan esas dudas igual. Si tú tienes alguna pregunta me la puedes dejar en los comentarios y por aquí te estaré respondiendo. La primera pregunta es ¿puedo usar el mismo hidratante de día y de noche? Y la respuesta es sí, claro que sí puedes. Eso ya va en tu gusto y en tu preferencia. Yo por ejemplo solamente tengo un hidratante, pero esto va muy a gusto y también en mucho donde estoy. Resulta que si tú estás en un lugar donde hay cambios de clima, de estaciones, que hay el verano y el invierno, sí es importante cambiar la cremita hidratante si tu piel te lo pide. Ya que por ejemplo en verano necesitamos unas texturas más ligeras por lo que el calor está más fuerte. Y en invierno también hay mucha resequedad, entonces es por eso que necesitamos una cremita más potente. Pero ya está a tu consideración. Muchas veces podemos tener una crema más ligera en el día y de pronto una más pesada para la noche porque recuerda que en la noche la piel se está restaurando, entonces sí podemos darle un poquito más de extra a la piel. La siguiente pregunta es ¿qué hago si mi piel sigue sintiéndose seca después de aplicar un hidratante? Puede que tu producto no tenga lo suficientemente activos de hidratación que tu piel necesita, entonces puedes irte por una cremita un poquito más fuerte. O también en la parte de la noche podemos aplicar después de tu hidratante, entonces aplicarla que no te cumple completamente con la hidratación, y después aplicar un aceite facial o por ejemplo un producto como Zika Plus que va a crear una barrera oclusiva en tu piel y va a aguantar mucho más la hidratación. ¿Es necesario hidratar la piel grasa? Y aquí ya se los dije en el principio del video, sí. Y créanme que la mayoría, yo creo que es el error más común, yo atiendo aquí en el consultorio muchas personas que vienen con piel grasa y que vienen con tendencia a acné, muchos brotes y muchos granitos. Entonces como tal esas personas, yo lo miro en la lupa cuando puedo ver el aumento de la piel y puedo verlo en realidad, hay una deshidratación profunda porque esas pieles, y es lo lógico, o sea yo también pensé eso, yo dije si mi piel está grasa, si estoy produciendo una cantidad de granitos y de cebo, ¿yo cómo le voy a hidratar? Me voy a volver peor. Pero resulta que la piel grasa puede estar deshidratada. Y ahí es que podemos diferenciar que las pieles grasas pueden estar deshidratadas, pero no tienen una condición de deshidratación. Es decir, que le falta la hidratación gentil, en gel, en emulsión, para que sí tengamos una buena producción del agua y del aceite. Porque la piel grasa significa que está produciendo más oleosidad, es decir, más lípidos. ¿Qué le falta? Esa agüita que se mantenga bien a flote para que haya ese equilibrio y la piel esté protegida. Entonces esas pieles están como, aparte de que están resecas, inflamadas por los granitos, también están así porque les falta hidratación. Entonces una correcta crema hidratante va a ayudar a que tu piel se regule y no produzca tanta grasa en la piel. ¿Con qué frecuencia puedo hidratar y humectar mi piel? Bueno, como lo dije ahorita, realmente puedes hidratar muchas veces. La piel nunca se va a cansar de estar hidratada, pero tampoco es el hecho de que cada hora estemos retocando la hidratación. Recuerden que los productos en la piel duran cuatro horas, entonces como tal, ingredientes como el protector solar, cuando está bien constituido, también van a tener hidratantes. Entonces también podemos, al retocar el protector solar, estamos retocando la hidratación. Pero si tú estás en tu casa y no tienes problema en retocarlo, puedes hacerlo las veces que quieras y aún así más si te falta la hidratación. Y la última pregunta. ¿Qué te parecen las cremas hidratantes que tienen exfoliantes, retinol u otros activos de transformación? Bueno, y aquí quiero hacer una aclaración. Las cremas hidratantes, ya ahorita hay mucha tecnología, las marcas se han mejorado y como tal ya tenemos muchas buenas alternativas de hidratantes. Pero cuando vienen las hidratantes con retinol, con vitamina C y estos activos, personalmente, y he visto mejores resultados en separarlo. Y aquí hago diferencia a los ingredientes hidratantes. Una crema hidratante puede tener ácido hialurónico, niacinamida, escualenos, ceramidas, urea, lípidos, etc. Todo lo que sea de hidratación y apropiado está súper bien. Pero los ingredientes, por ejemplo, como la cremita hidratante con retinol, ese retinol créeme que no va a estar de primer lugar. ¿Por qué? Porque no es un serum. Un serum es la especialidad que tienen mayor concentración, más potente para hacer un mejor efecto en nuestra piel. Entonces, para mí es un desperdicio encontrar cremitas con retinol, con exfoliantes, en cuanto a qué. Por ejemplo, con el ácido salicílico. El ácido salicílico es una molécula que tiene que estar independiente y tiene que estar en lípidos. Entonces, una cremita hidratante cuando son acuosas siento que no va a ser tan efectivo si lo hacemos por separada. Y tampoco estoy diciendo, ah, no la compres. No, tú sabes que no va a ser el efecto que quieras en tu piel ese exfoliante. O sea, la crema te va a hidratar. No te va a quitar el acné, no te va a quitar las arrugas en eso porque no hay suficiente concentración del activo en la piel a diferencia de los hidratantes que sí son súper bienvenidos en todas las cremas hidratantes. Ahora vamos a hablar de algunos productos que te recomiendo para tu cuidado de la piel en la hidratación. Aquí tenemos una marca que es CeraVe, que me gusta mucho. Es una marca dermatológica y tenemos dos cremas. Creo que hay una tercera y creo que esta en Colombia la he visto en otro formato. No así pequeña, sino como en este, pero es la misma cremita. Entonces, tenemos aquí la loción hidratante para pieles secas y muy secas. También funciona como corporal, pero pues yo no compraría una cremita tan costosa, por decirlo así, para corporal. Hay otras de mejor precio, también con muy buenos ingredientes. Pero esta sirve tanto facial y corporal. Incluso para algunas pieles normales a mixtas también la recomiendo porque no es comedogénica, no te va a generar granitos. Tiene una textura deliciosa y es muy completa. Contiene ácido hialurónico, tres ceramidas esenciales que van a ayudar a restaurar la barrera protectora de nuestra piel, lo que hemos hablado. Y por otro lado, tenemos esta cremita de Cera B, que me encanta. Esta es la Cera BPM. También hay una presentación AM que tiene protector solar de 30. Me parece que es un poquito densa porque tiene el protector solar, pero también es excelente para pieles más normales a secas. Me encanta. Y esta creo que es una cremita que para mí se ha vuelto mi preferida. Me encanta. Tiene ingredientes como ceramidas, las tres ceramidas esenciales, niacinamida y ácido hialurónico. Y es oil free, es decir, que no va a generar ningún tipo de aceite en tu piel. Es excelente, tiene una textura deliciosa de aplicar y es una crema muy completa y a buen precio. Por aquí tenemos la marca Cetaphil. Esta apenas la estoy leyendo que es un serum, pero también hay unas cremas que es muy parecida a esta y otras de tapita verde. Son muy buenas, tienen ácido hialurónico e ingredientes que te van a aportar mucha hidratación. Este tipo de cremas es perfecto para las pieles mixtas a secas. También tienen opción para piel sensible. Hay muchas marcas nacionales de aquí de Colombia que están sacando unas cremas espectaculares. Les voy a dejar algunas foticos. Unas son para piel mixta, grasa. Recuerden que la textura que sea más ligeras es para una piel más mixta, grasa y las que son más pesaditas para una piel seca. Esta se llama de la marca Aruná, se llama crema facial biocomplejo, una crema, una hidratante nutritiva. A mí esta me gusta, ya me la cabé toda. Me encanta, me parece que es una crema muy completa y a un excelente precio. También tienen otra que es el Soufflé, también les dejo la imagen por acá, que es también una crema hidratante, pero es mucho más ligerita. Entonces, esta para pieles normales a secas y el Soufflé para pieles mixtas a grasa. Por aquí tenemos la marca Vichy, que realmente es una marca que me encanta y ya pueden ver que tengo bastante gastadita esta. Esta es mi cremita hidratante del momento. Este producto contiene el ácido salicílico, pero yo aparte estoy añadiendo otro serum de ácido salicílico porque lo tiene al 2%. En cambio en esta cremita es muy poco lo que tiene, pero como tal me ayuda porque últimamente me estoy brotando un poquito más porque dejé las pastillas de planificar. Entonces, cuando me vienen, me vienen por ahí mis dos o tres granitos. Entonces, por esto estoy utilizando esta en el momento. Es muy ligera y tiene una textura espectacular. La marca Clinique también me gustan muchas hidratantes, incluso la que es rosadita, creo que se llama Moisturizing algo, no recuerdo muy bien, pero igual les dejo la foto. Esta también me gusta mucho. Esta hubo un tiempo donde estuvo en su furor porque resulta que venía una parte, la crema hidratante y aparte tenía otros ingredientes acá. Entonces, era una crema muy completa, duraba un montón. No sé esta por qué, ah, sí, porque no llega el palito, pero eso no me lo acabé del todo. Pero como tal, todas estas cremitas me parecen muy ricas. Tienen una textura muy flexible y muy ligera para las pieles mixtas a grasa. Esta es una crema hidratante de la marca Benefit. Me gusta mucho. Tiene una textura deliciosa y es una crema hidratante que ayuda como tal a que los poros se vean menos y se noten menos. Debe tener exfoliante. No recuerdo en este momento qué ingredientes trae. Yo la revisé en su momento, pero me encantó. Tiene una textura ligera y muy suave para la piel. Aquí tengo estos dos productos de dos marcas nacionales de aquí de Colombia. Esta se llama Aupa y esta la utilizo mucho en el consultorio porque es una crema, es un gel reparador liposomado. La textura me encanta, es fresca, es muy en gel y a la gente le ha encantado. Tiene muy buenos componentes. Tiene ácido hialurónico, silanol, liposomas de vitamina E, liposomas de Q10 y la niacinamida que es un excelente ingrediente. Vienen dos presentaciones y me parece muy chévere esta cremita. Y por otro lado, Lozánica, que es una marca que utilizo mucho para el cuidado de la piel aquí en Cosmetología y estas cremas tienen una tecnología que yo puedo utilizar con diferentes aparatos como por ejemplo la radiofrecuencia, como por ejemplo el ultrasonido y la alta frecuencia. Entonces esas cremitas me encantan, tienen componentes muy ricos y también hay otra versión que es para pieles más grasas. Esta es para piel seca. Y por último, The Coors Rx que es una marca coreana que me encanta, es muy conocida y esta es una mascarilla para la noche, para dejar en la noche de arroz. Esta es la que les decía que me encanta de verdad. Esta cremita es como un refrigerio para la piel, es una cosa deliciosa, espectacular. Entonces esta también me gusta mucho, no la utilizo todas las noches porque pues puede ser un poquito pesada pero para esos días que mi piel necesita un poquito más de hidratación si la aplico. Y por último les dejo este de la Rochette Posay, el Zika Plus que es una crema como tal reparadora y calmante. Tiene ingredientes muy completos para cada tipo de piel que te van a ayudar a hidratar. Pero esta no es una crema hidratante, esto se hace como una extra a la hidratación por eso lo dejé al final. Es una crema reparadora que como tal te ayuda cuando la piel está lastimada. Pero cuidado si tienes piel mixta grasa porque te puede brotar. Y algo con lo que te quiero dejar es que entre más hidratada esté tu piel, menos arrugada y envejecida va a estar. Y es por esto que ya tú sabiendo este conocimiento debes aplicarlo a tu rutina de skin care para tener tu piel en las mejores condiciones. Aquí en el consultorio he visto pasar de los años atendiendo a las personas que entre mejores y acertados pasos de skin care no significa tener una rutina extensamente larga sino significa tener una rutina inteligente que sea apropiada para tu tipo de piel conociendo los pasos de limpiar, tratar, hidratar y proteger vas a tener muchos más resultados benéficos para tu piel. Y hasta aquí todo por hoy espero que te haya gustado cualquier duda o comentario ya sabes dónde los puedes hacer. Que tengas un feliz día. Chao. Chao.